El Centro de Alto Rendimiento Hoy me encuentro en el Centro de Alto Rendimiento de Santiago de Chile entrenando con Tomás Brucela Para un judoka lo más importante es ir a una olimpiada y conseguir un oro olímpico Tú te has clasificado para una olimpiada has participado en ella incluso has ganado un combate ¿A qué sale eso? La verdad esa sensación de satisfacción es enorme porque uno pasa mucho tiempo entrenando esforzándose, levantándose temprano diciendo por qué estoy aquí porque muchas veces uno se lo cuestiona y llegar a esa distancia de pararse en un tatame olímpico que es lo que más deseo en judoka y más encima poder avanzar una ronda para mí fue una satisfacción tremenda y saber que si yo me pongo un objetivo lo puedo lograr y es lo que más me gusta Entonces perdí en esa olimpiada en segunda ronda y eso me dio el hambre y las ganas de decir vamos por la segunda olimpiada vamos por Tokio 2020 ¿Esa determinación hacia Tokio 2020 en tu día a día está presente? ¿Es algo cotidiano en ti? ¿Cada cosa que haces piensas que es para eso? Sí, la verdad es que me levanto hasta que me acuesto muchas veces lo sueño también pienso en Tokio 2020 la clasificación directa de los Juegos Olímpicos y esta vez luchar hasta el final para poder subirme al podio o sea, no quiero por así decirlo dejar las cosas así no, quiero marcar un hito quiero marcar la historia de mi país porque me siento orgulloso de él entonces necesito avanzar lo más que pueda en los Juegos Olímpicos y si es así lograr la medalla que tanto es Yo tengo una anécdota contigo en un campeonato por equipos en el que competías en una categoría por encima de la tuya contra un rival de 40 kilos más de peso que tú con un combate épico en el que finalmente por poco no pudiste ganar la sensación de todos era satisfactoria y yo te digo felicidades Briceño tú me dijiste no dama pero tengo que entrenar más a este tío yo le tengo que ganar ese no hay excusas ese no ponerte excusas ¿de dónde te viene? esa no ponerme excusas viene de mi familia mi papá y mi mamá la historia viene de una competencia cuando yo tenía 7 años y yo estaba llorando en la grada porque no quería competir y mi padre se acerca y me dice Tomás tú vas a competir o sea tú te preparaste y el chico que está ahí se preparó tanto como tú para competir y tú no lo vas a dejar solo así que si vaya a perder y vaya a llorar lo haces dentro del total la cuestión es que competí gané todos los combates y salí a la fin nacional pero esa instancia fue un punto de quiebre entre decir dejo las cosas a media o lucho por las cosas que quiero y me esfuerzo cada día más por lograr los objetivos entonces esa es la determinación que cada vez que pierdo me hace querer más me hace querer lograr más cosas y poner objetivos más altos y decir si voy por ello vamos por ello vamos por ello esto no me lo puede ganar lo voy a vencer y lo voy a lograr Tomás yo como extranjero una de las cosas que que me resultó peculiar de Chile porque no lo conozco porque en Europa sentirse patriota es el patriotismo está muy diluido y aquí los chilenos os sentís muy patriotas es un patriotismo muy sano ese patriotismo como forma parte de tu porcentaje de determinación si totalmente o sea ser chileno y querer ver mi bandera en lo más alto y escuchar mi himno nacional en cada competencia que voy para mí es una determinación grande que tengo y es una motivación enorme porque muchas veces fui a competencia quedé segundo quedé tercero pero siempre quise escuchar el himno nacional siempre quise ver mi bandera en lo más alto de la competencia y lo he logrado y es una satisfacción y es un gusto que uno le da por decir quiero hacerlo de nuevo vamos por la próxima competencia que quiero tener mi bandera más arriba entonces me siento chileno me siento orgulloso de mi país y siempre lo quiero dejar en lo más alto que bueno muchísimas gracias Tomás un placer como siempre compartir contigo gracias Tomás un placer